Bueno, mi participación en la película se la debo a la generosidad de nuestro director Sergio Cabrera de haberme dado ese papel, de haber tenido la experiencia, de haber trabajado en el cine y con un elenco excepcional a quien aprovecho y un saludo para todos los que están y para los que ya no están. Fue una experiencia que recojo esos frutos por todas partes, en muchas partes del mundo me reconocen por trabajar en la película de la estrategia del caracol. Bueno, me recuerdan mi paso por la película y con la música, bueno, realmente fue trabajar con Gabriel Turbay eso era lo nuestro entonces, en ese momento trabajamos mucho en la música y bueno, Sergio quiso que hiciéramos esa canción, una canción inspirada un poco en la historia y fue también una experiencia muy bonita con el equipo, con Gabriel y bueno, nada, desearles a todos lo mejor darles las gracias nuevamente a Sergio por contar conmigo y a todo el equipo, muy merecido este reconocimiento después de algunos años espero verlos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!